A mi familia y a mí, nos encanta acampar. Una noche sucedió esto. Oigan, ¿ya vieron todas esas estrellas? Ay, sí, están bellísimas. Y hay una que brilla mucho. Sí, sí, es cierto, ya la vi, es esa. Oigan, y a todo esto, hablando de estrellas y constelaciones, ¿se sabe la historia de la osa mayor y la osa menor? No, no la sabemos. Es una historia muy bonita, viene de la antigua Grecia, y tiene como protagonista a Zeus, el rey de todos los dioses. Resulta que él era un dios muy travieso, y le gustaba tener amoríos. Un día se encontró con la ninfa Calisto, y tuvieron una hija que se llamaba Arcade. Para esto, Hera se enteró, y en desquite, por su coraje, transformó a Calisto en una osa. Entonces, pasaron los años, y Arcade salió a cazar. Se topó con un oso, y no reconoció que era su madre. Y justamente en el momento en el que le iba a disparar con su arco y su flecha, apareció Zeus, y la transformó en una osa también. Entonces, para evitar que se pelearan y se arañaran, las agarró a las dos de su colita, y a las dos las arrojó al cielo en forma de constelación. Qué interesante, nunca había escuchado esa historia. Yo tampoco, nunca la había escuchado. ¿Y habrá más constelaciones en el cielo que tengan también una historia parecida? Yo creo que sí. Y hablando de eso, ¿cómo serán las estrellas? ¿De qué color serán? ¿Serán de colores? ¿Tendrán picos? ¿Luces propias? ¿Cómo serán? No lo sé, pero deberíamos de descubrir algo más, ¿no? Sobre las estrellas y las constelaciones. Yo tengo una idea. ¿Qué les parece si los invito a un lugar donde podrán resolver todas estas dudas y conocer más sobre nuestro universo? ¿Les gustaría? Sí, claro que sí. Pues entonces, vámonos. Niñas y niños, bienvenidos a nuestra clase de ciencias naturales. Hoy realizaremos un viaje interestelar con el propósito de conocer los elementos básicos del universo. Pero antes de comenzar con esta misión, déjame presentarme. Yo soy la maestra Lore. Me da mucho gusto saludarte y poder ser tu guía en este recorrido tan maravilloso que estamos a punto de comenzar. Así que te invito a que vayas por tu libreta para ir tomando notas. Pues segura estoy de que lo que aprenderás hoy será tan emocionante que no querrás perder ningún detalle. ¿Listos? Pues entonces comenzamos. Desde hace muchos años han existido personas interesadas en conocer más sobre el universo. Una de ellas fue el filósofo físico, matemático y astrónomo Galileo Galilei. Te lo muestro aquí. Mira, Galileo Galilei se interesaba demasiado en observar el cielo. Así que un día él escuchó que en un lugar habían construido un artefacto que permitía observar a los astros de mejor manera. Galileo, para no quedarse atrás, se puso a trabajar inmediatamente y fue así como logró mejorar este invento. Galileo fabricó entonces un telescopio de 20 aumentos. Y el primero de diciembre de 1609, Galileo tomó su telescopio, lo apuntó hacia la luna y observó con detenimiento. Lo que vio cambió para siempre el conocimiento que se tenía. Pues antes las personas pensaban que la luna era más o menos así. Como esta, redonda y completamente lisa. Mientras que Galileo observó algo diferente. Esta historia me lleva a pensar que hacen falta muchos descubrimientos por realizar. Pero debes saber una cosa. La ciencia no se detiene y sigue indagando sobre los enigmas del universo. Hoy, en esta clase, conoceremos algunos de sus secretos. Pero, para comenzar correctamente, quiero que veas muy bien la imagen que va a aparecer en tu pantalla. Debemos comprender que el universo es el conjunto de todo lo que existe. Y no solo lo que está cerca de nosotros, sino lo que está a distancias inimaginables. Entonces, el universo, como te voy a mostrar aquí, se compone por materia visible y por materia no visible. Dentro de la materia visible, podemos encontrar galaxias, estrellas, planetas, satélites y cometas. Mientras que en la materia no visible, hallaremos principalmente polvos y gases. A continuación, vamos a ir analizando cada uno de estos elementos que componen al universo y conoceremos algunas de sus características específicas para poder identificarlos y diferenciarlos entre sí. Por lo tanto, quiero primero invitarte a que realicemos el viaje hacia las estrellas. Mira esta imagen. Las estrellas son cuerpos semejantes a una esfera. Son de diferentes tamaños y emiten luz propia. Te voy a mostrar algunas. Si tú creías que las estrellas tenían picos, ¡oh, sorpresa! Mira, son semejantes a una esfera. Además, tienen una característica muy importante y es que emiten luz propia. ¿Pero cómo lo hacen? Pues bueno, las estrellas tienen un núcleo. En ese núcleo, principalmente, contienen hidrógeno y helio. Además, están expuestas a muy altas temperaturas, casi hasta los 10.000 grados centígrados. Por lo cual, estos dos gases que contienen en su núcleo se fusionan y son los responsables de hacer brillar a estos cuerpos celestes. Pero, a pesar de que todas las estrellas brillan, no sé si te ha pasado que de pronto observas el cielo y notas que unas estrellas brillan más que otras. ¿A qué se deberá? ¿Tú sabes? Bueno, esto se debe a la cercanía o al tamaño de la estrella. Es decir, mientras más cerca de nuestro planeta se encuentre la estrella o más grande sea, nosotros percibiremos su brillo con mayor intensidad. Bien, ahora tengo un desafío para ti. Míralo en tu pantalla. Quiero que me digas si tú sabes de qué color son las estrellas. ¿Serán blancas, amarillas o roja? Si tú sabes la respuesta, te invito a que la puedas escribir en tu libreta y me acompañes a verificarla. ¿Están listos? Muy bien, vamos a ver. Si tú elegiste el inciso A, quiero decirte que tu respuesta es correcta. Pero si elegiste el inciso B, ¿qué crees? También es correcta. ¿Y si elegiste el inciso C? Pues también es correcta. Pero déjame explicarte por qué. El color de las estrellas, como lo vas a ver en tu pantalla, depende de su edad y de su temperatura. Así como lo escuchas. Las estrellas más jóvenes emiten una luz que va del blanco al azul, mientras que al ir envejeciendo los tonos varían del amarillo hasta el rojo, hasta que la estrella muere. Sin duda, este es un dato muy interesante, pero tengo otro dato para compartirte que te va a encantar. ¿Sabías qué? El Sol es la estrella y el cuerpo de mayor tamaño del sistema solar. Aparte de él, no hay ninguna estrella que esté tan cerca de nuestro planeta. Y esto puede explicar entonces por qué nosotros lo percibimos tan grande y luminoso. Me encanta saber sobre las estrellas. ¿Y a ti? Bueno, pero la verdad es que este gusto por estudiarlas y por observarlas no nace de la actualidad. Más bien, se remonta a tiempos antiguos, pues desde el pasado existían personas que ya se interesaban en ellas. De hecho, ellos pensaban que eran pequeñas lucecitas que brillaban en el universo. Y entonces, para que ellos pudieran comenzar a identificarlas, las comenzaron a unir por medio de líneas. Líneas imaginarias, como te lo voy a mostrar aquí. Fíjate muy bien. Ellos comenzaron a trazar líneas que iban de una estrella a otra y de esa manera creaban algunas figuras a las cuales les dieron el nombre de constelaciones. Si te fijas en tu pantalla, las constelaciones son un conjunto de estrellas agrupadas en una misma región celeste que forman aparentemente una figura determinada. Te voy a mostrar también algunos ejemplos de constelaciones. La que acabamos de realizar, esta le llamaron la osa mayor. A esta que está aquí, mira tú, ¿de qué le ves forma? Esta recibió el nombre de la osa menor. Y finalmente tenemos esta. Esta sí que tiene muchas estrellas. Si las unimos, obtendremos la constelación del cinturón de Orión. Esta constelación recibió su nombre en honor a un cazador a un cazador. Algunas son muy complejas para identificar en forma, pero debes de saber que existen demasiadas. Te muestro aquí algunos otros ejemplos. Estos solamente son algunos. Hay muchísimas constelaciones. y en relación al de la osa mayor, tú puedes pensar que no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Pero si te muestro esta imagen, podemos observar que esta constelación, que también la podemos identificar como la cacerola, nos ayudará a identificar mejor la constelación completa de la osa mayor. Muy bien, ahora que hemos aprendido acerca de las constelaciones, quisiera llevarte a otro lugar y quiero que tú conozcas ahora parte de lo que son los cometas. Mira este dato. Los cometas son cuerpos celestes del sistema solar de pequeñas dimensiones que cuando se acercan al sol dejan tras de sí una cola luminosa de miles de kilómetros. ¡Qué interesante! No sé si tú has visto alguna vez un cometa, pero la verdad, pero la verdad es de que en la antigüedad no se alegraban para nada de verlos. Al contrario, ellos tenían mucho, mucho miedo. Veían pasar uno y temblaban. pues consideraban a los cometas como portadores de calamidades. Así es, pensaban que los cometas anunciaban guerras, muertes, hambre y algunas enfermedades. Al paso del tiempo, la ciencia fue obteniendo mayor información. Ahora sabemos que los cometas, al ser comparados con los planetas, resultan ser cuerpos muy pequeños. hubo un hombre llamado Edmund Halley. Tú lo vas a ver en tu pantalla. Este hombre se dispuso a conocer un poco más acerca de los cometas y entonces, en 1682, comenzó a hacer algunos registros que le permitieron encontrar la periodicidad de un cometa. de hecho, él pudo predecir así la próxima vez que sería visto. En su honor, a ese cometa lo llamaron el cometa Halley. Aquí lo tienes. Muy, muy interesante la labor que hizo este hombre. Ahora, quisiera también contarte de algo más, algo también muchísimo muy interesante que son las galaxias. Las galaxias son grandes concentraciones de estrellas, planetas, polvos y gases. Debes de saber que hasta el momento no se sabe con exactitud cuántas galaxias existen, pero se estima que son billones. Ellas están en el universo y se mueven constantemente. De hecho, en algunas ocasiones llegan a chocar entre sí. Este hombre que te voy a mostrar se llama Edwin Hubble. en 1936 él comenzó a realizar algunas clasificaciones para las galaxias. Por ejemplo, él dijo que las podíamos clasificar de acuerdo a su forma. De esta manera las puso en elípticas y espirales. Más adelante se agregó a esta clasificación la de irregulares. Me gustaría mostrarte algunas de las características de estas galaxias en torno a su cantidad de polvo, al tipo de estrella que la conforma y a la luz que emite. Muy bien. Bueno, vamos a conocerlas. Fíjate que las galaxias elípticas tienen poca cantidad de polvo y gas. Además, se conforman por estrellas viejas y entonces, por lo tanto, emiten una luz que va del tono rojo al amarillo. Por otra parte, las galaxias espirales tienen más polvo y gas que las galaxias elípticas. Las estrellas que las conforman son jóvenes y viejas. En el núcleo de estas galaxias se encuentran las estrellas de mayor edad. Por lo tanto, ahí el color de la estrella va a ser anaranjada, mientras que en los brazos de los espirales el color es azul o blanco. Y finalmente, llegamos a las galaxias irregulares. Estas, en comparación con las elípticas y las espirales, tienen más polvo y gas. Se componen por estrellas jóvenes y emiten una luz que va del azul al blanco. Te las voy a mostrar aquí para irlas analizando. Este es un ejemplo de galaxia espiral. ¿Te fijas? Tiene en su núcleo las estrellas de mayor edad, por lo tanto, el tono es rojo y naranja y en sus brazos de las espirales contiene las estrellas de menor edad, por lo tanto, la luz va del blanco al azul. Esta otra que te voy a mostrar es una galaxia elíptica. Aquí habíamos comentado que las estrellas son más viejas, por lo tanto, la luz que emiten es de tono rojo y amarillo. Y por último, esta que la verdad es que no tiene mucha forma, yo creo que por eso le asignaron ese nombre, la galaxia irregular. Esta se compone por estrellas jóvenes y por lo tanto, la luz es azul o blanca. ¿Qué te parece toda esta información? ¿Lo habías escuchado antes? Pero bueno, ya te hablé demasiado. ¿Qué te parece si ahora realizamos una ronda del aprendizaje para verificar lo que hemos aprendido hasta ahora? Muy bien, para ello he traído un crucigrama. déjame colocarlo y yo te voy a ir leyendo algunos conceptos y entonces tú vas a ayudarme desde casita. ¿Te parece? Muy bien, ya lo tenemos listo. Aquí está. Vamos a ver, tenemos líneas verticales y líneas horizontales. Ok, las líneas verticales son las que llevan los números, mientras que las horizontales tienen letras. Voy a leer el concepto y tú me ayudas desde casita. Muy bien, el número uno dice es un cuerpo celeste de pequeñas dimensiones que cuando se acerca al sol deja tras sí una cola luminosa. ¿Cuál será? ¿Te acuerdas? Muy bien, excelente. Vamos a colocarlo. Es el cometa. Tenemos nuestra primera respuesta. veo que pusiste mucha atención. Vamos con el número dos. Dice son cuerpos semejantes a una esfera. Hay de diferentes tamaños y emiten luz propia. ¿Ya sabes de qué te estoy hablando? Muy bien, muy bien, excelente. Son las estrellas. Qué atento estuviste. estrellas. con el número tres. Son grandes concentraciones de estrellas, planetas, polvos y gases. Se clasifican en elípticas, espirales e irregulares. Te acabo de hablar de ellas. Seguro que las recuerdas. ¿Tú sabes cuáles son? perfecto, muy bien. Son las galaxias. Muy bien, hemos concluido con nuestras líneas verticales. Ahora vayamos a las horizontales. La primera es la que tiene la letra A. ¿Listo? dice, es un conjunto de estrellas agrupadas en una región celeste que forman aparentemente una figura determinada. ¿Qué serán? ¿Qué serán? Muy bien, son las constelaciones. ¿Qué constelaciones? Muy bien, y llegamos a la última. Dice, es el conjunto de todo lo que existe y no solo lo que está cerca, sino también lo que está a distancias inimaginables. Más o menos lo dije al inicio, ¿lo recuerdas? Muy bien, es el universo, que es nuestro tema central. Muy bien, ¿listo? ¿Lo has hecho? Excelente. Te he hablado de las estrellas, de las constelaciones, de las galaxias y un poquito sobre los cometas. Por tanto, me gustaría compartir contigo un video para que aprendas un poco más sobre ellos. ¿Qué te parece? ¿Lo vemos juntos? ¿Alguna vez has visto un cometa? ¿Sabes cómo son? ¿De qué están hechos? Los cometas son cuerpos celestes del sistema solar, de pequeñas dimensiones que, cuando se acercan al sol, dejan tras de sí una cola luminosa de miles de kilómetros. cometas. Pero, ¿de qué están hechos los cometas? Los cometas tienen un núcleo sólido que se compone de hielo y roca, con cantidades variables de hierro, magnesio, sodio, metano y amoníaco, entre otros componentes. Mientras que su superficie está integrada por gases y polvo. Se mueven alrededor del sol, describiendo órbitas que son más alargadas que las de los planetas. Y a medida que los cometas se acercan al sol, el hielo de su núcleo se sublima. ¿Pero qué quiere decir esto? Que el hielo que antes estaba en forma sólida pasa al estado gaseoso. El hielo, al sublimarse, se desprende y arrastra partículas de polvo que reflejan la luz del sol y que brillan más a medida que el cometa se acerca a él. Cuando el viento solar golpea al cometa, se produce la cola luminosa o cabellera, que es la que caracteriza a estos hermosos cuerpos celestes. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no lo crees? ¿Qué te parece? Hemos aprendido de qué están hechos los cometas, pero también nos falta decir de dónde vienen ellos. Bueno, déjame contarte, se cree que los cometas vienen de un lugar llamado el cinturón de Kuiper, que es una zona que está pasando la órbita de Neptuno. Esto sin duda es un dato muy interesante y que gracias a la investigación y a la ciencia lo podemos conocer hoy en día. Bien, ¿qué te parece si hacemos una síntesis de todo lo que hemos estudiado antes de irnos? ¿Te parece? Vamos a comenzar entonces. Hoy vimos que el universo es el conjunto de todo lo que existe, no solo lo que está cerca de nosotros, sino lo que está a distancias inimaginables. Dijimos también que dentro de nuestro universo encontramos diferentes tipos de galaxias, como las irregulares, las espirales y las elípticas. Acuérdate que una galaxia es el conjunto de estrellas, polvos, planetas y gases. Por lo tanto, vamos a colocar también aquí a nuestros astros que aprendimos a conocer el día de hoy. Las estrellas. Recuerda que emiten luces de diferentes colores de acuerdo a su edad. Van desde el blanco, azul, amarillo y rojo. También dijimos que las estrellas son esféricas y no sabemos cuántas hay en nuestro universo. Son muchísimas. En la antigüedad unieron esas estrellas por medio de líneas imaginarias y de esa forma crearon varias figuras a las cuales llamaron constelaciones. Si a ti te gusta observarlas, te recomiendo que investigues sobre ellas, pues hay algunas que se pueden ver mejor en distintas épocas del año. Por ejemplo, la del cinturón de Orión, que es esta, la podemos observar mejor entre los meses de noviembre y febrero desde el hemisferio norte. Así que ya lo sabes, si tú quieres convertirte en un experto sobre los temas del universo, no dejes de estudiar. ¿Listo? Hemos terminado la clase de hoy. La verdad es que me ha gustado bastante ser tu guía. Y si a ti te ha gustado esta clase, yo te invito a que la próxima vez que mires el cielo, le cuentes a otros todo lo que has aprendido. Me dio mucho gusto compartir este conocimiento contigo. Mi nombre es Denise Lorena Cuevas Ortega. Recuerda que en Puebla los maestros somos los pilares de la educación por la cultura de México. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!